Te dejamos 5 recomendaciones para realizar tus grabaciones con los requerimientos técnicos y compositivos indispensables para lograr una buena presentación de tu trabajo. Empezamos por la cámara. Usa tu dispositivo siempre en posición horizontal. Ubica la lente de la cámara justo a la altura de tus ojos. Antes de comenzar a grabar, limpia la lente con un paño seco o papel tisú. El dispositivo debe estar sujeto a un trípode o en un lugar fijo y en posición recta. Ubicate en el plano para que el borde de tu cabello roce el tope superior del encuadre. Si te vas a grabar con tu celular, es importante que delimites el plano y ensayes tus movimientos. Una vez que sepas tu posición correcta, grabate con la cámara que está en el dorso del dispositivo. El fondo es lo que contiene tu imagen y te acompaña. Busca un sector de tu casa donde tengas una pared o fondo liso de un color neutro. La iluminación es vital para una buena presentación. Arma tu set en un lugar bien iluminado, ideal si tienes una ventana con luz natural o una lámpara ubicada de manera frontal para evitar sombras en tu cara. Recordar los tamaños de planos es muy importante a la hora de cumplir con los requerimientos de la productora o castinera. Primer plano. Desde tus hombros hasta la punta de tu cabeza. Plano pecho. Desde tu esternón hasta la punta de tu cabeza. Plano medio. Desde el comienzo de tus caderas hasta la punta de tu cabeza. Plano general. Desde tus pies hasta la punta de tu cabeza. Por último, que el apuro no te gane. Antes de enviar tus videos, asegúrate de nombrar cada archivo con tu nombre y apellido. Desde la Fundación Sagay, seguimos apoyando el desarrollo profesional de actrices y actores.